LLÉVAME DE VUELTA Todavía no, vas a esperar Has subido voluntariamente, así que te llevaré cuando acabe, tengo que trabajar He dicho que me lleves de vuelta enseguida No voy a cambiar de rumbo porque tú lo ordenes Si quieres vuelve nadando Vas a llevarme ¿Pero qué haces? Suéltame No toques el timón He dicho que me lleves Quedan No puedes encerrarme, abre la puerta A ver si me deja en paz Quedan, sé que puedes oírme, déjame salir No te voy a ir a la puerta Quedan, no te voy a ir a la puerta No te voy a ir a la puerta ¿Hasal? ¿Hola? ¿Hasal, responde? ¿Me oyes? ¿Hola? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! No se ve ningún barco por aquí. Le ha perdido la pista. ¿Dónde estás, Hasal? ¿Qué es lo que haces con ese imbécil? ¡Allí! ¡Allí! ¡Acérquese! ¡Vamos! ¡Gire el timón! ¡Deprisa! ¡Acérquese a ese barco! Creo que viran. ¡Vamos rápido! ¡Vire también! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Dese prisa! Nada, apagado. ¿Quién te lo dijo? Fue Yannis, señor. Me dijo que Bural le pidió su barco. Lo entretuvo un poco, pero dijo que encontraría un barco e iría tras él. ¿Y tienes idea de por qué lo está persiguiendo? No lo sé, señor. Pruebe a volver a llamar a Kenan. ¿Qué haces? ¿Hola? Kenan, ¿qué haces? ¿Dónde estás? Estoy en el barco. He salido a probar el motor. Estoy con Hasal. ¿Qué? ¿Has perdido la cabeza? Bueno, ¿y qué querías que hiciera? Si has subido al barco, la culpa es suya. Kenan, ¿quieres meter más el dedo en la llaga o curar la herida? ¿Qué te propones? Lleva de vuelta a la chica. Hablo en serio. Mira, han llamado a Cafés desde el puerto para avisarle. Bural va tras vosotros. No lo empeores y vuelve ya. Así que nos persigue. Son buenas noticias. Pasaremos un buen rato más en el mar y así se enfadará un poco más. No, Kenan, escúchame. ¿Qué fue lo que hablamos al principio de todo esto? ¿Eh? Bural y tú sois como el agua y el fuego. Si te acercas a él, te vas a quemar. Y si te atrapa, te ahogarás. Hazme caso y deja de jugar. ¡Qué va! Gracias a Bural de Mirolu, ahora soy inmune al fuego y al agua. Primero me quemó el barco y luego quiso ahogarme. Pero falló. Así que ahora haré que sufra. Dejaré que siga persiguiéndonos un rato más y que lo queme vivo la ira. Está bien, entiendo lo que dices, Kenan. Pero oye, mientras tengas delante a esa chica su amor por ella, no se ha apartado. Tienes que arcar. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me oyes? ¿Hola, Kenan? ¿Así es, me oyes? ¿Hola? Se ha cortado. Lleva a la chica con él. Espero que no se encuentre con Bural. Porque si lo hace cualquiera de los dos puede acabar muerto. Vamos, acérquese. No puedo acercarme más. Podríamos chocar. He dicho que se acerque. ¡Toque la bocina! ¡Vamos! Marcel. Hay que volver a puerto. Es imposible encontrar un barco en mar abierto. Va a desatarse la tormenta. ¡Abreme una vez, Kenan! ¡Vamos! ¡Kenan, ya basta! ¡Abre, por favor! ¡Déjame salir! ¡Por favor, Kenan! ¡Déjame salir! ¡Abre la puerta! ¡Te lo suplico, Kenan! ¡Déjame salir, por favor! ¡Kenan, por favor! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir, Kenan! ¡Por favor, Kenan! ¡Déjame salir! ¡Abre la puerta! ¡Melek! ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué estás así? ¿Qué ocurre? ¿Te ha dicho algo el cretino ese? ¿Has visto a Hasales, eso? ¡Ay, pero qué te pasa, Melek! Venga, dímelo. He estado con Asís. ¿Con Asís? ¿Pero dónde lo has visto? En el trabajo. Es el dueño del restaurante donde trabajo. ¿Pero quién te dio la tarjeta? Si el tal Hassan no era el dueño, entonces, ¿quién era? Pues no lo sé, tía. Asís lo amañó todo. La compra de los mejillones, la oferta de trabajo, seguro que fue cosa suya. ¡Qué locura! ¿Y qué pretende? No puedo saberlo. Pero si no era suficiente lo que me hizo hace 26 años, parece que quiere seguir haciéndome daño. Melek, ¿crees que así se ha enterado de lo de Hassan? No es posible. ¿Cómo iba a enterarse? Entonces, ¿será que te sigue queriendo y no ha podido olvidarte? Y por cómo te has puesto tú, parece que tampoco le has olvidado a él, digo yo. El amor ya no pinta nada en esto, tía. Hace 26 años me dejó llevando a mi hija en mi vientre. ¿Cómo se atreve a venir a verme? Y si Hassan se entera, ¿cómo podré mirarla a la cara, tía? Escúchate, cariño. Si ya ni siquiera la miras a la cara. Es cierto. Pero noto en sus palabras que me quieren. Y si hay algo que temo en esta vida, es que si es mi arrebate a mi hija, no lo soportaría. Que Dios no lo quiera. Y si hablo en esta vida, es que si es mi arrebate a mi hija, no lo soportaría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Maldita sea! Cielo, ¿estás bien? Sí, muy bien. Pues es que no me lo parece. Es por Kenan, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Habéis discutido? ¿Qué va? Pero ya no sé qué hacer. Me siento acorralada. ¿Y eso por qué? Kenan... Estuvo prometido con Hazal y ya lo sabes, ¿no? ¡Shh! Eso es agua pasada, cielo. Si no es un problema para Hazal y Kenan, ¿por qué preocuparte tanto? No te obsesiones. ¿De verdad que estás así por eso? De hecho, hay algo más. Mis hermanos no pueden saber lo que te voy a contar. Te lo suplico. Por supuesto, lo que digas quedará entre tú y yo. Kenan... Me ha pedido matrimonio. Eso es estupendo, cielo. ¿Qué te preocupa? Nada. Pero es que me ocultó lo de Hazal, Devne. No sé por qué hizo algo así. Además, ¿no viste a mis hermanos? Cómo reaccionaron al verme con él. Y mi madre. Si me caso, armarán un escándalo. No sé qué hacer, Devne. Es muy fácil. Tú escucha a tu corazón y no a tu cabeza. El corazón siempre sabe que es lo mejor. ¿Qué te dicta el corazón? Hazte esta pregunta. ¿Quieres casarte? Sí o no. Tenemos que hablar. Es muy importante. Dime. Hazal está con Kenan. Vale. ¿Y a mí qué me importa? Susanne me ha dicho que discutió con el señor Bural. Y acto seguido, él se fue al puerto a ver a Kenan. No puede verlos juntos. Es problema de mi hermano y su mujer. Lo que sí me afecta es que mis empleados nos escuchen a escondidas. Dile a Susanne que venga. Enseguida. ¿Se puede saber por qué estás tan nerviosa? Igual lo ha olvidado. Pero Hazal es mi hermana. Vale. Estupendo. Señor, por favor, escúcheme. Tiene usted que hacer algo. Por favor, señor Sinan, haré lo que me pida. No hay nada que hacer. Hay que hacer algo. ¡Gracias! ¡Gracias! Devuélvemelo. Pronto me va a hacer falta. ¿A dónde piensas ir? ¿A dónde me has traído? ¡Alto! ¡Quieta! ¡Cálmate! ¡Vamos! Te he dicho que tenía que trabajar. Ya he perdido bastante tiempo. Mira, se acerca una tormenta. No podemos volver. Dormiremos aquí. ¿Es una broma? ¡Llévame de vuelta! ¿Quieres volver? Vale, caminaremos un rato por ahí. Quizá encuentres otro barco que te lleve. Pero te aviso. No estamos en Ildir, sino en Estambul. Aquí no te puedes fiar. Aunque dudo que a alguien vaya a hacer mal. No estás mintiendo. ¿Eso crees? Echa un vistazo. Nos criamos en el mismo sitio. Sabes distinguir bien cuando se avecina una tormenta. Vas a pagar por esto. Vural ya habrá avisado a la policía. Vendrán a por ti. Y cuando me pregunten, diré que me secuestras tú. No lo creo. Se te da muy bien mentir. Escucha, nos casaremos. Nos pondremos los anillos. Y nos prometeremos amor eterno. Pero nuestros votos no serán más que simples palabras. Yo te amaré a ti y solamente a ti. Te prometo que te amaré con cada aliento, hasta el último de mi vida. Este sitio se parece a Ildir. He recordado mi infancia. Lo sé. Por eso lo alquilé. Tengo que avisar a mi familia, pero estoy sin batería. Te dejaría el mío, pero tampoco tengo batería. Podemos cargarlos dentro. No hay electricidad. Lo haces a drede, ¿verdad? Para hacernos daño. Piensa lo que quieras. Eso no cambiará la verdad. No hay luz y la tormenta se está acercando. Yo voy a pasar la noche aquí. ¿De acuerdo? Ah, ¿sabes qué? El barco está ahí. Dices que navegas mejor que yo, ¿no es así? Tiene la llave puesta. Si quieres, puedes cogerlo. Bajo tu responsabilidad. Yo me quedo aquí. Dios, no me hagas esto. No. Dios, no me hagas esto. Han zarpado hace una media hora. Tranquilo, iba en el barco de Hassan. Iba a llevarlo por el mar, Mara, pero no le ayudaría a encontrar al chaval. Eso espero, porque si no, se armará una muy gorda. ¿Y cuándo zarpó Kenan? Mucho antes. No lo podrán alcanzar. Estará dando vueltas por el mar. Parece que se está tapando. Se acerca una tormenta. Espero que no lo pille. ¿A quién? ¿A Bural? Sí. Qué remedio. Solo él sabe dónde está mi hermana. Ya ves, Dios nos hace rezar por nuestros enemigos. Bueno, gracias por todo. Gracias. De nada. Se prevén que la tormenta pueda afectar a gran parte de Estambul. Además, muchos ciudadanos... Vamos, Bural, contesta el teléfono, venga. ...con la cancelación del tráfico marítimo. Un rayo ha originado un incendio en un aserradero del distrito de... Me temo que tenemos que volver. Se está agotando el combustible. Como nos arrastra el viento, estamos perdidos. Lleva lloviendo con mucha intensidad todo el día y se espera que continúe así durante la noche. Bural, hijo, cálmate, por favor. Bueno, siéntate. ¿Cómo voy a sentarme? Ese tío ha secuestrado a mi esposa. ¿No subió al barco por su propio pie? Así es. Pero a saber para qué le hizo ir allí. Hijo, no te tomes a mal lo que diré. Pero no está bien que tu mujer vaya a ver a su exprometido sin decirte nada. ¿No te parece? Mamá, ya basta. Eso ahora es lo de menos. Ha secuestrado a mi mujer y punto. Cuando los encuentre ya le pediré explicaciones. Señor Bural, buenas noches. Tú sabes dónde pueden estar, ¿verdad? Conoces a ese tío. Sabrás a dónde ha ido. ¿A quién? No sé de qué me habla. Kenan, Kenan Cheleby, el maldito pescador. ¿Cómo voy a saberlo? ¿Qué tengo que ver yo con ese? Como se pasa algo y nos lo estés ocultando. ¿Pero qué dices, señora? ¿Por qué iba a ocultarles nada? ¿Por qué me preguntan eso? ¿Por qué ese maldito pescador ha secuestrado a tu hija? ¿Qué? No puede ser, señora. Imposible. Si es así, lo mato. Tranquilo, lo mataré yo antes que tú. Hablé de ello con Hazal. Le pregunté si sentía algo por él. Me dijo que ya no sentía nada. ¿Y por qué iba a mentirte? Además, si lo amasen, no se habría casado con tu hermano. Nadie le obligó a punta de pistola. ¿No es así? ¿Entonces por qué fue a verlo, Devne? ¿No has oído a mi hermano? Se subió al barco de Kenan. ¿Dónde se han metido? Los dos tienen el teléfono apagado. Seguro que hay un motivo. ¿Qué? Yo le dije que quería muchísimo a Kenan. Y también sabe que me pidió matrimonio. ¿Por qué ha hecho algo así? No lo entiendo. Pues ya tienes el motivo. Seguro que fue a hablar con él por lo de casaros. Hazal te aprecia mucho. Eso todos lo sabemos. Seguro que le preocupa que Kenan te haga daño. Yo creo que ha sido por eso. Además, ¿quién querría tener a su ex prometido en la familia? Ya, es verdad. Si lo pienso bien, a mí tampoco me gustaría. ¿Te das cuenta? Estás disgustada sin motivo. Creo que debería relajarte. Ve a hablar con tu hermano. Ve y cuéntale por qué Hazal fue a hablar con Kenan. Eso hará que se tranquilice. También sospecha sin tener por qué. Y temo que haga algo de lo que se acabe arrepintiendo. Ya conoces a tu hermano. ¿Qué dices? ¿Que le cuente que Kenan me ha pedido matrimonio? Has perdido la cabeza. Es mejor que yo pierda la cabeza que la pierda Bural y Irmak. Hazme caso, cuéntaselo y evitarás que le haga algo a Kenan. ¿Dónde se ha metido? ¡Enana! ¿Dónde te habías metido? Te has ido sin más. ¿Qué pasa? Estabas preocupada. ¿Estás loco? ¿Te has metido en el mar tal como está? Lo he visto mucho peor. ¿Qué hambre tengo? Vamos, cocina esto. Oye, no soy tu criada. Ni yo un mayordomo. No te confundas. No estás en la mansión de los de Miroro. Aquí quien no trabaja no come. Da igual, no tengo hambre. Vale, como quieras. ¿Qué hambre? No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. La persona a la que llama no se encuentra disponible en estos momentos. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde. O si quiere, puede dejar un mensaje. ¿Qué te pasa, Ebru? ¿A qué viene ese mal humor? No me pasa nada. Ya, solta la vista, cariño. Por eso tienes esa cara de felicidad que ilumina la casa. Tía, a ver si me dejas en paz. ¿Qué ocurre? ¿Por qué discutís esta vez? Por nada, lo de siempre, cómo no. O se mete conmigo o con papá. Ya estoy acostumbrada. Lleva con el móvil en la mano desde esta mañana, llamando sin parar a alguien. Le he visto muy mala cara y le he preguntado por qué estaba así, pero no me lo dice. ¿Acaso tengo que decírtelo? Anda ya. Tía. Es una chiquilla, vamos. Vale, bien, ya la dejo. Dame el plato. Ebru, el plato. Escucha. No te enfades por lo que te diré. Si tienes que decirme algo, dilo de una vez, porque ya estoy de mal humor. Hazal se fue a ver a Kenan por mi culpa. ¿Qué tienes tú que ver? Esta mañana estuvimos hablando. Y cuando le dije que Kenan me había pedido matrimonio... ¿Qué has dicho? Repítelo. Yermak, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo, hija? Ni hablar. Esto ya es demasiado. No te metas, mamá. A ver si he oído bien. ¿Ese tío te ha pedido matrimonio? Vural. ¡Contéstame! Sí, es verdad. Nos queremos mucho. Además, ya no hay nada entre él y Hazal. Tú. Vural, para. Deja en paz a tu hermana. Y si te ocurra volver a mentar su nombre en esta casa, no lo volverás a ver y ni hablar de Hazal. ¿Os ha quedado claro? ¡No lo permitiré! Yo ya no soy una niña. Sí lo eres. Ese hombre solo quiere vengarse de nosotros, hacer daño a tu hermano. ¿Cómo puedes no verlo? Tal vez sí me ame. Puede que ambos os equivoquéis. Cállate ya. No me cabrees. Entonces, ¿dónde están? ¿Por qué tienen los teléfonos apagados? Yo hasta aquí entra en razón, hija. Bueno, a comer. No quiero. No seas tozuda. Llevas muchas horas sin comer nada. No voy a comer. Está bien, como quieras. Esto es una delicia, en serio, te lo juro. De verdad, qué rico. Sabes, en el Bósforo no se encuentra pescado como este. Me refiero a los restaurantes del Bósforo, claro. Qué delicia. Si quieres, come un poco. Pero claro, ¿quién lo ha pescado? ¿Y quién lo ha cocinado? ¿Quién? Pues yo. Normal que esté tan rico. Ahora es un fanfarrón. Melec. Melek ¿Qué sucede? ¿Por qué gritas? Sí, vosotras cenad como si nada Kenan ¿Qué le pasa a Kenan? Es un mal nacido, ha secuestrado a nuestra hija Melek ¿Qué? ¿Pero qué dices, Jalil? Tanto confiabas tú en él y mira Has secuestrado a Hasal ¿Pero qué dices, papá? ¿Hasal no ha vuelto a casa? Nadie sabe dónde está Se la ha llevado en el barco y todavía no han vuelto Sabía que pasaría algo así Lo sabía Nunca superó la ruptura con nuestra hija ¿Tú sabías algo, Ibru? No No lo sabía, te lo juro Lo único ¿Lo único qué? Hoy hablamos por teléfono ¿Y? Dijo que lo estaba buscando Y le dije dónde estaba ¿Cómo se te ocurre? La mandaste directa a la boca del lobo Ya te vale ¿Cómo ibas a verlo? ¿Y ahora qué hago yo? Es una ruina para nuestro honor El señor Bural está furioso Es un desastre, Melek ¡Un desastre! Hemos caído en desgracia Ya, solo le preocupa a su yerno Por favor, no diga nada más Se lo suplico Como siga hablando, no respondo de lo que salga de mi boca Pero es verdad A ti te da igual nuestra hija Solo te importa a tu yerno Ya lo sabemos Ebru ¿Llevas dos horas llamando a Kenan? A los dos ¿Y? Tienen el móvil apagado ¿Hay algún problema? Sí En efecto, hay un problema Pero no es tan grave como parece ¿Se trata de Kenan? Kenan ha secuestrado a Hassal ¿Qué? No es un secuestro exactamente Pero sí que la está reteniendo Oh, está loco Pero ¿por qué hace tal cosa? Eso le he dicho yo Pero no me ha hecho caso Solo quiere fastidiar a Bural Ya, pues Solo conseguirá meterse en un lío Como lo denuncian Puede acabar en la cárcel Hassal está casada Hola Perdonad, pero he bajado a comer algo Y os he escuchado sin querer ¿Es cierto lo que dices, papá? Sí, hija Por desgracia, es cierto Primero lo de Irmak Y ahora esto No entiendo qué es lo que pretende Tienes razón Le pidió matrimonio a Irmak ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Kenan le pidió matrimonio a Irmak? Pues sí ¿No lo sabías? No, en absoluto Me voy a la cama Ya te avisaremos Si nos enteramos de algo Mejor que no No le importamos lo más mínimo Así que él tampoco me importa ¿Puedes encender esa estufa, por favor? Tengo frío Ya has visto la que está cayendo Y la leña se ha mojado Ya no puedo Hassal, no has comido nada Por eso tienes frío Ven aquí No seas tozuda Come un poco No quiero ¿Qué haces? Tápate No lo quiero Tápate con mi abrigo Que no lo quiero Tápate o te congelarás Tápate con mi abrigo Y coppre% T soul Libre Tu Y ¿Y tú qué vas a hacer? Yo ya me las apaño. No te preocupes por mí, sino por ti. Ven aquí. No, no hace falta. Ya estoy bien aquí. Ven aquí, si no es frío. No es para estar cerca de ti, no te preocupes. Entraremos en calor más rápido. No es para estar cerca de ti, no te preocupes. No es para estar cerca de ti, no te preocupes. No es para estar cerca de ti, no te preocupes. No es para estar cerca de ti, no te preocupes. No es para estar cerca de ti, no te preocupes. 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 Estoy quieto. ¿Tú de dónde has salido? ¿Te has colado en mi vida, en mi mente? ¿Y me has robado el corazón en un mes? Te quiero mucho. Te quiero más que nada. 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 Te quiero más que nada.